La película que están por ver Está basada en los eventos reales y trágicos Que afectaron a una familia Después de que un muñeco extraño llamado Robert Entró en sus vidas A donde sea que Robert vaya Muerte y destrucción lo siguen Algunos lo llaman coincidencia Otros dicen que los eventos sobrenaturales Atribuidos a Robert Es la fabricación de mentes perturbadas Mucha gente cree que Robert Es el muñeco más embrujado en el mundo Sea cierto o no Robert el muñeco Ha ganado una gran y temida reputación Hoy en día Robert está localizado en el Museo Martelo En Key West, Florida Visitantes y personal del museo Han reportado numerosos eventos inusuales Desde que llegó Robert Agatha Déjame coger eso Solo ponlo ahí ¿Cómo sigue? Ella... Ella no está bien De hecho Espero no le importe que pregunte Pero... ¿Qué pasó? Muchas cosas extrañas han estado sucediendo ¿Cómo qué? Escuchamos Cosas Como gente caminando por los pasillos O muebles moviéndose Luego hace un par de noches salí a ver Y habían escritos en las paredes Eran mensajes horribles Agatha Tú sabes que somos los únicos en esta casa Lo sabes igual que yo Tenemos que mudarnos Sé que no querías creerlo al inicio Pero ya no hay manera de negarlo Hay una presencia maligna en esta casa Lo sé, Debbie Bien, lo sé Hay una presencia aquí Pero se equivoca en una cosa ¿Qué? No es la casa la que está maldita Es el muñeco Tres años después Gracias, mamá De nada Buenos días, señora Otto Buenos días ¿Todo bien? Busco el cepillo para limpiar el escritorio Está en el gabinete Ah, claro Oh, sí Cuidado Lo siento Dios Buenos días, campeón Hola, papá ¿Estás bien, Jen? Sí Te he mencionado que Agatha se está poniendo Un poco senil ¿Sí? Creo que está empeorando ¿En serio? Sí Ahora olvida dónde están las cosas Está comenzando a ser un problema Para ser honesta ¿Y qué quieres hacer? Bueno Sé que deberíamos hacer Pero, Dios Me siento tan mal, ¿sabes? Creo que necesita ayuda Pero no tiene familia Ni nadie cercano a ella Jen, no te sientas mal Es nuestra empleada Si no puede hacer los deberes ¿Qué elección tenemos? Solo ha estado aquí ¿Cuánto? Dos años No, veinte ¿Se lo dirás? No No puedo Tengo una reunión importante, Jen Vamos Este tipo de cosas Me pone ansiosa Lo siento Pero no puedo llegar tarde A esta reunión Y tengo que estar en la corte A las once Tengo que irme Nos vemos esta noche Haz lo mejor que puedas En la escuela Ten un buen día Y nos vemos en la noche ¿De acuerdo? Agatha Sí, señora Otto Tenemos que hablar ¡Hasta luego! No, no, no. No, no, no. Mira, Jen, lo siento. Tuve que encargarme de mucho hoy. Y tú hablaste con Agatha, se lo dijiste, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo se lo tomó? Estaba disgustada. Igual que yo. Jen, no tienes nada de qué sentirte mal, ¿de acuerdo? Lo sé. Es solo que cualquier tipo de confrontación me pone ansiosa. Y lo sabes. ¿Crees que yo debí despedirla? ¿Sabes que mis síntomas pueden ser liberados por estrés, no? Y fue un... maldito estrés tener que echarla. Lo siento, Jen. Pero tenía que estar concentrado en la corte hoy, ¿lo entiendes? Era una cita importante, cariño. Por favor, no estés enojada conmigo. No esta noche, ¿sí? No, no estoy enojada, Solu. Solo quisiera que hagas un esfuerzo más grande, Paul, para entender mi enfermedad. Eso es todo. Sí la entiendo, Jen. En serio. Mira. Iré arriba, a ver si Jen está bien, y luego bajaré y... Te cocinaré algo fresco. Algo rico. ¿Vas a cocinar para mí? Claro. Si quieres. Está bien. Me gustaría. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? Bueno. Sorprendentemente. Vamos, Jen. No todos podemos tener tus habilidades culinarias, ¿no crees? ¿Qué pasa? No lo sé. A veces creo que me ves como una... Madre. Ama de casa. Soy más que eso. ¿Sabes? Cuando Jen nació, prometimos que nos apoyaríamos en nuestras carreras. Jen, mi trabajo es nuestra principal fuente de ingresos. Tal vez pueda ganar un poco más de mi trabajo, si tuviera más tiempo para él. Jen me tiene totalmente ocupada. Teníamos que compartir la responsabilidad. Y estos días tú no estás haciendo mucho, ¿no? Está bien. Bien. Haré lo que pueda para estar más aquí, ¿de acuerdo? Lo haré. Mira, odio esto. Vamos, Jen. No está tan mal. Tal vez solo necesite un poco más de sal. No la comida. No la comida. Esto. Me hace sentir tan... enojada. Está bien. Está bien. Mira, sé que vivir con alguien... como yo... no es algo fácil, ¿sí? Pero mientras tomes tus medicinas, todo está bien, ¿cierto? Mi enfermedad te asusta, Paul. Jen, no digas eso. No trabajas tanto hasta tan tarde solo para alejarte de mí, ¿no? Jen. Jen, mírame. Mírame. Tú y Jin significan el mundo para mí. ¿Qué... ¿Qué tengo que hacer para probártelo, eh? Todo lo que necesito es tu apoyo, Paul. Lo tienes. Está bien. Yo solo... no pensé que tendría que volver tan pronto. Creí que era mi mensual. Te vuelvo a llamar, ¿sí? Claro, está bien. Ya terminé de recoger mis cosas, señora Otto. ¿Necesitas ayuda con tu maleta? No. Yo me encargo. Pero estaría bien despedirme de hoy, Jin, antes de que me vaya. Ha sido una gran parte de mi vida este último par de años. Claro que puedes. Está en su cuarto. ¿Qué? ¿Sí? Hola, Jin. Solo vine a despedirme. ¿Por qué te vas? No quiero. Pero tu madre dice que debo hacerlo. ¿Por qué? No lo sé. Pero quiero dejarte un obsequio antes de irme. ¿Qué es? Ahora que no estaré aquí, necesitas un nuevo amigo. Este es Robert. Quiero que le des un hogar. Pero los muñecos son para niñas. Este no. Él es diferente. ¿Cómo? Robert es especial. Él te protegerá de cualquier daño. Será tu mejor amigo para siempre. Se ve algo extraño. No digas eso. Nunca seas grosero con Robert. Robert no le gustará. Está bien. Llévate a Robert a donde sea que vayas. Cuídalo y él cuidará de ti. Está bien. Buen chico. Tan solo mírense. Es como si hubiesen estado destinados a estar juntos. Mira, Agatha. Yo... Yo... De verdad aprecio todo lo que has hecho. Por nosotros. ¿Sabes? Hubiera querido que no terminara así. De verdad lo siento. Lo sentirá. Hola, cariño. ¿Qué es eso? ¿Qué? El muñeco. Oh, es Robert. ¿De dónde lo sacaste? Agatha me lo dio. ¿Y por qué hizo eso? Para que tenga un nuevo amigo ahora que se fue. Mamá, ¿por qué Agatha tuvo que irse? Bueno. Últimamente... Se le olvidaban... Muchas cosas y... La verdad es que ya no ha sido un buen trabajo. Me siento mal por ella. Lo sé. Yo también. Fuiste muy mala. No digas eso, Jin. Es lo que Robert dijo. No fui mala con Agatha. ¿Bien? Decir eso es feo. Lo siento, mamá. Está bien. Voy a poner a Roberta en el ático. Ya tienes varios juguetes aquí. ¡No! ¿Se enojará? No me digas. Sí. ¿Realmente quieres que lo deje aquí contigo? Sí. Me gusta. Es divertido. Está bien. Estás bien. Te doy. Me gusta. ¡Suscríbete! No te escabulles así cuando pinto. Eso fue genial. Aunque no creo que quieras un bigote de la Mona Lisa, ¿sí? Claro que no. Ya está temprano. ¿Y cómo te fue hoy? Espera, Agatha se fue hoy, ¿cierto? Sí. Dios mío, fue tan incómodo. No te preocupes, tenía que hacerse. Bueno, Ginny encontró un nuevo amigo al menos. ¿Qué? Está en su cuarto con él. Voy a saludar. Eugene, ¿cómo te va amigo? Hola, papá. Tú, tu mamá me dijo que estás con un nuevo amigo. ¿Dónde está él? Está justo ahí. ¿Tu amigo es un... muñeco? Su nombre es Robert. ¿De dónde sacaste a tu pequeño amigo? Agatha me lo dio antes de irse. ¿Desde cuándo te gusta jugar con muñecos, Gin? No me gustaba. Pero él es diferente. Habla conmigo. ¿Eso hace? Sí. Bien. Bien. Entonces, voy a bajar a empezar a preparar la cena. Así que... Los dejaré a ambos seguir con sus cosas, ¿está bien? Está bien. Claro. Así que... Mi hijo tiene una muñeca. Sí. Ay, es horrible, ¿no crees? Dios mío, Agatha se lo dio. Un regalo muy extraño, sin duda. Sí, bueno, es un niño, Jane. No debería estar jugando con muñecas, sobre todo a su edad. ¿Qué? Te pones en ese plan de macho lleno de testosterona. No, no es así. Bueno, te pones todo raro solo porque tiene un muñeco. ¿Tienes miedo que termine siendo afeminado? Nunca dije eso. Tu cara lo dice todo. Eso es lo que me parece raro. Seguro. Mira, no te preocupes tanto, ya se le pasará... Aunque dice que el muñeco le habla. Bueno, los chicos siempre hablan con sus juguetes. Claro. ¿Qué pasa contigo? Nada. Ah, está bien, ya veo. ¿Qué? Te preocupa que escuche voces. Como yo solía hacerlo antes de las pastillas. No seas ridícula. No todo tiene que ver con tu enfermedad, ¿lo sabes? Bien. Entonces, ¿por qué estás tan a la defensiva? Bueno, no me gusta que presumas saber lo que pienso en todo momento. Oh, claro. Bien. Bien. Mira. Mira, lamenta haber reaccionado así. Ha sido un día muy difícil. No siempre es fácil defender a un cliente. Está bien. ¿Quieres que cocine esta noche? No, yo lo haré. ¿Segura? Sí. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será mejor que le pregunte a tu padre si fue el quien estuvo aquí? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 Bien, ¿qué pasó entonces? Salí del estudio por un par de minutos. Regresé y encontré pintura arrojada sobre todo el lienzo. Una semana de trabajo tirada al tacho. ¡Demonios! ¿Y estás segura que Jean lo hizo? Bueno, ¿quién más pudo haber sido? Bueno, tal vez fue un accidente, Jean. ¡No fue un accidente! Entiendo, mira, solo no nos estresemos por esto. Paul, ¿podrías dejar de tratarme como si fuese de cristal? No voy a romperme. Bien. Bien. ¿Qué? Está justo aquí. No fue eso. ¿No lo hacía? Sí. No lo hacía. Está bien. No lo necesito. Es tarde. ¿Por qué llegué despierto? No podía dormir. Escuché dos voces. ¿Con quién estabas hablando? Robert. Robert te responde, ¿no es cierto? Sí. ¿Habla con los demás o solo contigo? Solo conmigo. Mira. Lamento haber explotado como lo hice. No era mi intención. Es... Es solo que he trabajado muy duro en ese cuadro y... No entiendo por qué lo hiciste. Mamá. No, por favor. No volvamos a lo mismo. ¿Sí? Solo... Solo espero que entiendas lo decepcionada que estoy y el motivo por el que me moleste. ¿Bien? Ahora... Solo sigamos adelante. Sí. Ahora a dormir. Mañana tienes escuela. Buenos días. Hola. Soy Marta. Marta. Me entrevistó Jennifer. ¿Es ella su esposa? Oh, claro, sí. Por favor, pasa. Tú debes ser Paul. Sí, soy yo. Muchas gracias por la oportunidad. No hay de qué. ¿Has venido de muy lejos? Sí. No. No tanto, en realidad. Déjame que tome tu abrigo. Oh, gracias. Bueno, Jen está en la cocina con nuestro hijo, Jen. Ok. Por favor, ven para que lo conozcas antes de que se vaya. Claro, gracias. Gracias. Ah, hola. ¡Hey! ¿Cómo te va? Bien. Justo voy hacia arriba a los baños. Genial. Eh... Mira, yo voy a la tienda un rato. Así que volveré en una hora, más o menos. Claro. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Qué demonios es esa cosa? Ay, qué cosa tan horrible. Ay, qué cosa tan horrible. Ma... ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Oh, Jesús! ¡Marta! ¿Marta? Dios... Ok. Mira, no te muevas. ¿Sí? Una ambulancia, por favor. Sí. ¿Qué? 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 No, 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 no lo sé. Bien. Un momento. Un momento, por favor. ¿Qué dices, cariño? ¿Qué dices? Muñeco. ¿Qué? Fue el muñeco. El muñeco. Bueno, acabo de hablar con Jin. Parece estar bien. Sí. ¿Estás bien, cariño? Sí, solo estoy algo impactado. Había mucha sangre, Paul. Mira, Marta está en el hospital. Ella va a ponerse bien. Ella me dijo algo muy extraño cuando la encontré. ¿Qué es lo que dijo? Ella dijo que fue el muñeco. ¿El muñeco? Eso fue lo que dijo. Fue el muñeco. ¿Y qué significa eso exactamente? No tengo idea. Pudo haberse tropezado con el muñeco de Jin, pero... No lo vi en las escaleras. No lo vi en las escaleras. Mira, tengo una idea. ¿Cuál? Salgamos esta noche. Oh, no, 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 no tengo ganas de hacerlo, ¿no? Vamos, Jen. Mira, no aceptaré un no por respuesta, ¿bien? Mira, vamos a salir. Tendremos una bonita cena. Para desestresarnos un poco. ¿Qué tal? ¿Y qué hacemos con Jin? Bueno, llamaré a Marcy y ella lo puede cuidar. Bah, la última vez que lo cuidó casi se come el refrigerador. Jen, deja de poner excusas. Ella es una buena chica y a Jin le cae bien. ¿Eh? Ay, no sé. Vamos, Jen, mira. Te has llevado un susto terrible. Necesitas relajarte. ¿Ok? Además, ha pasado mucho desde que nos hemos tomado un tiempo para nosotros. Está bien. ¿Bien? Hola, Marcy. Hola. Vamos, entra. Gracias por venir con tan corto aviso. No hay problema. Oρη, lo piden. No hay problema. Nowin. No hay problema. chesix. Hiteño. No hay problema. Buenos Aires. No hay problema. Oye, ¿estás bien, Jen? ¿Estás buscando algo? Sí. Mi labial rojo. Es como si de pronto hubiese desaparecido. Marcy está abajo. ¿Ya estás lista para salir? Sí. ¿Podrías darme cinco minutos, por favor? Sí, claro. Gracias. 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 Hey, te ves muy bien. ¿Lista para irte? Paul, necesito mostrarte algo. En el dormitorio. Oh. Creí que haríamos eso más tarde. ¿Qué? No, Paul, es en serio. ¿Está bien? Mira. ¿Qué? ¿Qué cosa, Jane? ¿Qué demonios? Ah. 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 Algo. Algo estaba escrito en el espejo. Con el mismo labial que estaba buscando. Sí. Entré y muere. ¡Muere! Estaba escrito con el labial en el espejo. Entonces fui al cuarto de Gin y vi que Robert tenía labial en su mano. Jane. 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 Mírame. Jane. No, 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 no. Mírame. Mírame. Ya no hay nada escrito en ese espejo. Pero yo... Yo lo vi. Yo... Jane. Jane. Marcy está abajo con Jane. ¿Sí? Y... nosotros saldremos. Esta noche. Te has llevado un susto terrible y has tenido un día muy estresante. Mírame, Jane. Necesitas salir de esta casa, ¿me entiendes? Bien. Ahora vamos a salir. Tal como solíamos hacerlo solos tú y yo. Y vamos a tener una hermosa velada, lo prometo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Tranquila. 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 Deja la luz encendida. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué? Has estado distante toda la noche ya. ¿Qué sucede? Paul, algo raro está pasando en nuestra casa. ¿No te das cuenta? ¿A qué te refieres? Bueno, encontré a la empleada en un charco de sangre al fondo de las escaleras. ¿No te parece raro? Eso fue un accidente. Evidente. ¿Y lo que escribieron en mi espejo? ¿No acabamos de hablar de eso? Sí, pues también han pasado otras cosas. ¿Como qué? La otra noche afuera del cuarto de Jean, escuché dos voces provenientes de su habitación, pero cuando entré solo estaba él hablándole a ese muñeco. Tú, ah, escuchaste voces. Ah, mira, sé lo que estás pensando, lo sé, pero no eran mis síntomas, ¿bien? Esto fue real. Jean, tal vez solo se sienta real, ¿no crees? Hablo en serio, Paul. Desde que Agatha le dio ese muñeco a Jean, cosas raras han estado pasando. Es como... Jean... Jean me dijo que el muñeco le responde. Mira, has pasado por un momento muy estresante. Has tenido un día muy difícil, Jean. Y cuando eso sucede, para ti las cosas pequeñas se convierten en problemas muy grandes. ¿Crees que todo está en mi cabeza? Bueno, me has dicho que has estado escuchando voces y viendo cosas que quieres que suponga que crea. Bueno, sé que jamás me has creído. ¿Y qué significa eso? Bueno, parece que has olvidado todos los años que intenté conseguir tratamiento. Por el amor de Dios, sabía que seguías guardándome rencor por eso. Me sentí traicionada, Paul. No seas ridícula, Jenny. No es que te haya engañado. ¿Por qué los hombres creen que la infidelidad es la única manera en que se puede traicionar la confianza de una mujer? No me apoyaste, Paul. Bien, Jean. Por favor. Ok. Ok. ¡Marcy! 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 ¡Jean! 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 ¿Qué demonios sucede con esta chica? ¿Tan solo se larga de aquí y deja a nuestro hijo solo? Jesús, ¿qué estaba pensando? ¿Sabes qué? Esto es ridículo. Voy a llamar a su casa. Jack, mira, cálmate, por favor. Déjamelo a mí. ¡No me digas que me calme! ¡Dejó la maldita puerta abierta! ¡Cualquiera pudo haberse metido! ¡No me digas! Bien, gracias. Entiendo, adiós. ¿Pasó algo? Está muerta. ¿Quién? ¡Marcy! ¿Qué? Un oficial de policía me contestó. Dice que tendrán que hacernos unas preguntas después. ¿Unas preguntas? ¿Qué demonios sucedió? Dios, solo era una chiquilla. Solo era una chiquilla. ¿Qué demonios está pasando aquí, Paul? Yo no puedo. No. No. Mira. A veces, muchas cosas malas ocurren a la vez, Jen. Así es la vida. ¿Qué? ¡No seas tan ridículo! Algo siniestro está sucediendo. ¿Por qué no puedes verlo? ¿Por qué no puedes verlo, Paul? Jen, solo anda a la cama, cariño. Ha sido un día terrible. Anda, yo iré en unos momentos, ¿ok? Ve. ¡Maldita sea! ¡Solo anda! ¡Maldita sea! Despierta, cariño. Necesito hablar contigo. ¿Mamá? Necesito preguntarte algo. Y... Quiero que me digas la verdad. ¿Entiendes? Sí. Me dijiste que... Robert habla contigo. Sí. ¿Qué cosas dice? Dice que quiere ser mi amigo. Por siempre y para siempre. ¿Y alguna vez ha... dicho algo malo? A veces. ¿Qué cosas dice? No quiero decírtelo. Jen, mira. Está bien. No hay problema. Sea lo que sea, no me voy a molestar. ¿Bien? Él dice que ni tú ni papá le caen bien. ¿Por qué no le caemos bien? Porque a ti a él no te agrada. ¿Quién dice tal cosa? Robert lo dice. Así que tampoco le caes bien. Jen... ¿Acaso Robert ha herido a alguien? Él... Él empujó a Marta por las escaleras. Él te confesó haberlo hecho. Sí. ¿Te contó lo que le sucedió a Marcy? Ella lo puso furioso. Así que él hizo que se fuera. ¿Robert está vivo? ¿Como una persona real? Sí. Robert se viene conmigo. ¿Qué? ¿A dónde te lo llevas? Ya no tienes que temerle. Nunca más. Háblame, pequeño bastardo. Vamos. Cuéntame lo que has hecho. ¡Habla! ¿Qué estás haciendo? Esta... Cosa. Está viva. Jen me lo dijo. Jen es un muñeco. No es normal, Paul. Desde que Agatha le dio esta cosa a Jen, cosas raras no han dejado de suceder por aquí. Agatha debe haber sabido que había algo malo con el muñeco. Es por eso que se lo dejó. Jesús, venganza por haberla despedido. Quiero decir, cuando se fue. Y yo le dije, lo siento. Ella respondió, lo sentirás. Jen, escucha. Me estás empezando a asustar. ¿Por qué? Le estás hablando a un maldito muñeco, Jen. Vamos. Esto es una locura. Esto no está bien. No, no. No, no, escúchame. Jen me lo ha contado. Me ha dicho que Robert le habla. Así que ahora... haré que me hable a mí. Ahora vas a hablarme a mí. ¡Vas a hablarme a mí! Jen, mira. Sabes que estoy aquí para ti, ¿cierto? Mira, eres lo más importante del mundo para mí. En serio lo eres. Pero... tu comportamiento no es normal. Mira, tal vez deberíamos hablar con el doctor sobre incrementar tu medicamento. ¡Vete al diablo, Paul! ¡No estoy loca! ¡Demonios! 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 Mañana iré a casa de Agatha Y voy a descubrir de dónde demonios sacó esa cosa Seguro 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 ¡Suscríbete! ¿Qué demonios se hace por acá, señorita? Yo... Pensé que... Pensé que tal vez la puerta podía... ¿Está abierta? No le está. No... No... Ok... Estoy buscando a Agatha. ¿Usted la conoce? Claro. Fui su vecino por los últimos 25 años. Bien... ¿Sabe si ella estará en casa? Lamentablemente, no. La nueva residencia de Agatha está en el cementerio O'Park. ¿Esto significa que está muerta? Sí, me temo. Dios... ¿Qué pasó? Dígame quién es usted. Agatha trabajó para mí un par de años. Y para serle franca, yo... Le dejé a Agatha unas cosas muy importantes. Y la verdad... La verdad es que me gustaría mucho poder recuperarlas. Si es posible. ¿Le importaría? Está bien. No, 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 no. Hola, hola, doctor, doctor Franklin. Hola, sí, sí, soy Paul Otto. Genial, mire, ¿tiene un momento en realidad? ¿Se trata de mi esposa Jenny y de... y de mi hijo Jim? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola. Hola. ¿Puedo ayudarte? Steven, ¿verdad? Sí, sí. Soy Jennifer Otto. Yo quería hablar con usted acerca de Agatha. Ella solía trabajar para usted, me parece. Sí, de hecho lo hizo, pero ya hace un buen tiempo para eso. Sí, bueno, lamento decirle que ella falleció recientemente. Es una pena oír eso. Es una pena oír eso. Son noticias terribles en realidad. Sí, eh... La cosa es que quería saber si podemos hablar rápidamente. ¿Sabes? Probablemente no sea el mejor momento para eso. Lo siento. Escuche, seré honesta. He venido de muy lejos y... Si solo pudiésemos, no tomaré mucho tiempo. Solo... Cinco minutos. Bueno... Está bien. Solo si no es más de cinco minutos. Gracias. Sí, entre por favor. Muchas gracias. Ey, Jing... ¿Sacaste a Robert del cobertizo? No. ¿Por qué estaba en el cobertizo? Tú, ah... Tu madre lo puso ahí. Oh, no. ¿Qué? Robert se va a enojar. Entonces, ¿quería hablar sobre Agatha? Ah... Sí. Sí, más o menos. Ok. ¿Qué significa eso? Eh, bueno, eh... Agatha trabajó para mi familia por un par de años. Pero ella empezó a... Ponerse algo senil y olvidadiza. Sí. Sí, de hecho, me parece que... Su salud ya había empezado a deteriorarse, incluso desde que trabajaba para nosotros. Sí, bueno... De hecho, yo me sentí muy mal por eso. Pero simplemente tuve que dejarla ir. En... Entonces, antes... De irse... Le dejó a mi hijo un muñeco. El nombre de este muñeco es Robert. ¡Shh! Solo... Guarda silencio, por favor. ¿Qué? Mi esposa... Ella se encuentra arriba. Mi esposa está arriba y ella... Bueno, no está bien. Ah... Lamento escuchar eso. Sé sobre el muñeco. ¿Por qué estás susurrando? Porque el muñeco es la razón por el que mi esposa no está bien. ¿A... a qué se refiere? Necesitas deshacerte de él. El mal puede ser contagioso. ¿Ves? Es un momento. ¿Ves? Si... He... ¿Por qué? Ya casi, gente. Ya. Yaная, Eva. Hoy en día vamos a contar laắnan. ¿Qué amountes son? Ni siquiera sabía que un muñeco pudiese quedar maldito, poseído Si un espíritu maligno desea hacerse camino dentro de una casa Un juguete como un muñeco es del anfitrión perfecto Maldad, envuelta en inocencia Nadie lo sospecharía ¿Y el espíritu maligno dentro del muñeco? ¿Saben quién es? Linda, no tienes por qué hablar de eso Este asunto no te hace bien Deja de preocuparte por mí Estoy bien Entiendo Le pedí a una psíquica que venga a nuestra casa para que realice una sesión Ella nos dijo que el muñeco le pertenecía a un niño llamado Robert Crowe Él fue asesinado Y su cuerpo hallado en un río A un aferrado al muñeco La policía investigó Y descubrió que su padre fue quien lo mató El muñeco pasó a ser heredado por el primo de Robert Crowe Quien le Quien le dio este nombre Y luego de no mucho Se descubrió que estaba poseído por el espíritu El espíritu del niño asesinado El muñeco fue arrojado en un ático donde permaneció por años Agatha se mudó a la casa Que perteneció al primo de Robert Crowe Y descubrió el muñeco en el ático La psíquica Me contó que Agatha era un alma torturada Que experimentaba con artes oscuras Despertó al muñeco Y le dio la energía necesaria para manifestarse Mi hijo dice que A Robert no le agradamos ni mi esposo ni yo Por supuesto Por cómo el espíritu llegó a morir Robert del muñeco desea vengarse de los adultos Y si se vincula con un niño Puede volverse muy posesivo Jenny, tú y tu esposo Corren un gran peligro Yo lo encerré en el cobertizo ¡Eso no es suficiente para contener el espíritu maligno! Tranquila Debes ir a casa Y destruir al muñeco Destrózalo Apuñálalo Quémalo Haz lo que sea necesario para destruirlo O te destruirá a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Pol? ¿Amor? Cariño, despierta ¿Está bien, amor? Oh, Dios, no. Por favor, despierta. Tienes que despertar. ¡Gin! 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 ¡Abre la puerta! ¡Gin! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Gin! ¡Por favor, abre la puerta! ¡Gin! ¡Abre, por favor! ¡Gin! ¡Por favor, no, no va a estar bien! ¡Por favor, Gin! ¡Gin! ¡Abre la puerta! ¡Gin, por favor! ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡No! ¡Ey! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! Todo está bien, todo está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, es Jean, es Jean, Jean, hijo mío, por favor, todo está bien. Tres semanas después. Voy a darme un baño. ¿Estás bien? Estoy bien. Las cosas van a ser diferentes a partir de ahora, ¿lo sabes? Las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. Las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 No